Bueno, creo que una diferencia grande entre músicos brasileros y músicos chilenos es que los brasileros tienen una influencia muy fuerte sobre su folclor tienen una identidad muy desarrollada por lo tanto tienen mucho que entregar al mundo así que eso ha sido algo que me ha sorprendido gratamente en este viaje ¿Cómo fue tocar con los niños aquí en el estudio? Muy legal Bueno, no los conocí mucho, no los pude compartir mucho durante el tiempo que estuve acá pero la música es un lenguaje universal así que a pesar de que no logro comunicarme bien con el idioma sí, logramos una conexión muy fuerte tocando todos son muy talentosos y muy buenas personas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!